Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo Alberto. Saludarte y saludar a tu audiencia. Estamos para resolver tus consultas. Vea, ¿qué es lo que ha pasado, ingeniero Inga Sales, en referencia a la lista que primero le da una resolución dándole prácticamente la verificación, validando la lista de Joder Regijo Vázquez, también de Acción Popular, y luego cuando inscriben ya la lista en la casilla, rebota y no logra inscribir la lista de Joder Regijo. ¿Qué ha pasado allí, ingeniero Inga Sales? Bueno, Hugo Alberto, en principio hay que entender que este proceso electoral es un proceso electoral nuevo que estamos viviendo en el país, que es por primera vez. Antes, los procesos electorales internos para definir candidatos para elección popular se definían dentro de los partidos políticos y luego, una vez pasado la elección interna, cada candidato ganador ya hacía la inscripción oficial ante el ente electoral correspondiente, ante el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso. En esta oportunidad pasa algo que teníamos las primarias, donde se iba a elegir al gobernador regional, vicegobernador regional y alcalde, tanto de institucionales como provinciales, de forma, por separado, de una forma que iba a ser llevado a través del Jurado Nacional de Elecciones, y otro proceso interno que se iba a tener a la lista de regidores y la lista de consejeros. Esto, finalmente, este Congreso, el año pasado, a fines del año pasado, suspende las elecciones primarias y lo que hace es junta las elecciones primarias que íbamos a tener con las elecciones internas. Y, finalmente, se hace una mixtura de este proceso y se define que las elecciones primarias o las elecciones internas de los partidos se va a hacer por listas cerradas y bloqueadas, lo que significa que tienes que tener la lista completa para poder inscribirla y que lo iba a hacer a través de un aplicativo del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, significa que, si bien es cierto, los procesos internos se están llevando a cabo por los órganos centrales electorales de los partidos, ahora la inscripción final la tienes que hacer ante el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, en Loreto, se ha tenido un cambio de comité electoral, donde se ha estado llevando a cabo, en principio con un comité, luego se cambió y, finalmente, se hizo la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tengo conocimiento que es allí, entre la inscripción que se ha tenido ante el Jurado Nacional de Elecciones, es que ha ocurrido justamente, no solo una lista, sino varias listas han tenido dificultades, no solo en Acción Popular, sino también en diferentes partidos políticos, y ese motivo ha llevado a que varios de ellos, varias listas, no estén inscritas, ¿no? y también en la lista regional, que ha tenido dificultades para inscribirse y que no se ha logrado inscribir en Loreto la lista regional de Acción Popular, ¿no? Ahora, esta cuestión que ha generado una duda tremenda, a raíz de que inicialmente emiten una resolución dando válido prácticamente la lista, de Joe Regisbo Vázquez, y luego, este, cuando vaya a inscribir en la casilla, en Rebota, ¿qué crees que haya pasado allí? ¿no cree usted que ha habido una mano negra adrede del Comité Electoral Regional, centralizado de APE, para que finalmente la lista de Joe no sea admitida, el género Ingasales? A ver, mira, Hugo Alberto, lo que ocurre es que los comités electorales departamentales no hacen la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino esto se hace, según manda el reglamento de estas elecciones internas, se hace el órgano central, o sea, el Comité Nacional Electoral de Acción Popular, hace la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones mediante el aplicativo, ya que son ellos los únicos autorizados por la normativa vigente ahora para realizar la inscripción, o sea, se les ha dado a los órganos centrales electorales la posibilidad de inscribir, o sea, son ellos, no son los órganos regionales ni tampoco los propios candidatos los que hacen la inscripción, sino por ley lo hacen los órganos electorales centrales de cada uno de los partidos. ¿Es realmente complicado la burocracia que se ha establecido en estas internas? Porque vea, validan justamente al órgano o al Comité de Centralización Departamental, lo validan y luego lo envían a Lima y Lima recién va a inscribir. ¿No cree que ahí genera una duda de lo que ha significado esta participación de su oponente en esta campaña interna, el regifo Vázquez generó Inga Sales? Bueno, definitivamente ahí se ha tenido que hacer una evaluación pertinente. Creo que si la lista no estaba completa, como se indica, que no tenían la cuota de joven, que son tres jóvenes que necesitaban cada lista para inscribirse dos cuotas de comunidades nativas o indígenas que se tenía que tener y se tenía que certificar con un, con un, con el anexo número tres que certificaba justamente que ese candidato era de una comunidad nativa y representaba justamente a ellos, tenía que hacer la inscripción junto a esta documentación. O sea, allí se ha tenido que hacer una evaluación, pero bueno, yo como precandidato también no puedo responder por el excomité que ha evaluado esa lista, ¿no? Ahora, Bea, esta situación un poco complicado en Acción Popular y seguramente en otros partidos, no hace que se debilite el partido, no hace que se fraccione el partido, porque hoy se está hablando de que los amigos militantes, no sé si amigos o seguidores de Joy, han hablado ya de ir a apoyar a otro candidato, el género Ingas Sales. Bueno, aquí lo que hay que ver es que se realicen los descargos correspondientes por el Comité Electoral Departamental y el Comité Electoral Nacional, han emitido ambos comunicados donde que indican que la departamental indica todas las listas que han enviado hacia la Nacional han sacado los comunicados y también la Nacional ha indicado que ha habido dificultades para inscribir en muchas de las listas que tenían problemas de no cumplir los requisitos, porque el propio sistema al momento de insertar las listas pues rebotaba, entonces creo que hay que hacer la investigación correspondiente y saber a ciencia cierta qué ha pasado con cada una de las listas y creo que eso de ahí se tiene que ir aclarando y bueno asumir también las responsabilidades a quien corresponda la inscripción si ha tenido la culpa el Comité Departamental tiene que asumir las responsabilidades si ha tenido la culpa los candidatos también asumir las responsabilidades entonces creo que las cosas se tienen que ir aclarando y definitivamente creo que se tiene que en principio conocer la verdad de cómo han sucedido las cosas y creo que eso va a ayudar mucho en poder esclarecer esto esta situación y bueno cada militante está en la en la en la libertad de poder definir su apoyo a tal o cual candidato eso está no en acción popular tenemos tenemos las puertas abiertas para todos los amigos los coalicionarios que se quieran sumar a la candidatura y definitivamente poner el hombro para sacar adelante este proceso electoral que estamos viviendo ahora este usted ya prácticamente es el candidato que solo falta oficializar el día 25 me parece 22 o 15 de mayo en estas circunstancias Acción Popular está en la capacidad de enfrentar exitosamente esta campaña de cara a las elecciones municipales en Yurimaguas y enero y en gasales mira creo que la acogida que va teniendo la población con la candidatura nuestra vamos recibiendo muestras de ese respaldo y ese apoyo todos los días que estamos teniendo actividades que salimos a visitar las comunidades que salimos a visitar a los coalicionarios en los diferentes barrios en los asentamientos humanos creo que vamos recibiendo esa acogida a la candidatura y se van sumando más coalicionarios más amigos más simpatizantes de esta candidatura y bueno la política es esa justamente es buscar con nuestros planteamientos convencer a la ciudadanía de que podemos ser un buen gobierno municipal y bueno definitivamente la elección está en cada uno de los ciudadanos de Alto Amazonas de Yurimaguas poder elegir a sus autoridades y nosotros somos una alternativa que vamos justamente a buscar ese respaldo de la población y estamos haciendo trabajo político ¿no? Bueno ahora ingeniero Inga Sales para recibir el respaldo de la ciudadanía del elector independiente que no sabe todavía por quién va a votar ¿qué propuesta le está planteando a Alto Amazonas usted ya como candidato a la alcaldía provincial? Mira definitivamente nosotros en el tema provincial nosotros tenemos una visión muy clara sobre lo que debemos hacer como autoridad provincial y es justamente ver y luchar por la integración de Alto Amazonas necesitamos con urgencia integrar nuestra provincia sacar adelante esa integración hacia los distritos que tanto necesitan estas carreteras para justamente tener una provincia interconectada como lo tienen otras regiones hermanos del país y que en Alto Amazonas hemos tenido serias dificultades y que creo que esa tiene que ser nuestra bandera para la próxima gestión municipal y por eso tenemos que trabajar en conjunto junto a los alcaldes distritales y la provincia formando la mancomunidad provincial para poder en equipo justamente lograr trabajar esa interconexión y tener desde ya sacar adelante estas carreteras que nos van a integrar hacia los distritos pero dar ese salto ya hacia el asfalto que tanto necesitamos y poder en los próximos años tener ya asfaltadas nuestras vías hacia los cinco distritos y no tener las dificultades que han tenido otras carreteras dentro de la provincia que se van visionando queriendo llegar al asfalto cuando han pasado muchos años desde que se ha aperturado muchos años desde que se ha hecho el mejoramiento con ayuda por ejemplo de inversión extranjera como la Unión Europea en el Valle del Sanús y en Muniches y que recién pueden el caso de Muniches ver ya este tramo asfaltado por ejemplo después de muchos años entonces debemos ya nosotros trabajar en una forma muy articulada con los distritos y para ello justamente estamos proponiendo la creación de la mancomunidad provincial para ver esta integración y dar justamente el trabajo en equipo de la inversión que tiene que hacer por parte del gobierno regional se hizo el cambio justamente de la ley del fideicomiso donde que autoriza un mayor presupuesto para la integración vial para el tema de carreteras y en ello tenemos que exigir al gobierno regional de que cumpla con esta norma y poder tener justamente una inyección y una inversión planificada en ver justamente este tipo de vías y también de igual forma gestionar ante el gobierno central para poder tener un trabajo en equipo de tres niveles poder lograr justamente lo que necesitamos tanto que es la integración en Alto Amazonas y bueno nuestro plan de gobierno busca tener justamente en un yurimaguas en principio ordenado tenemos una un plan de desarrollo urbano que vence el dos mil veinticinco que falta hacer la evaluación respectiva que tenemos que replantear el plan de desarrollo urbano y sobre todo crear las herramientas necesarias para poder para poder aplicar y que sea efectivo justamente este plan y poder crecer para que Yurimaguas pueda crecer de forma ordenada lo que buscamos otro es tener un pago al limpio para que sea atractivo hacia el turista hacia la persona que nos visite y poder captar mayor inversión tenemos aún problemas con el tema de la basura tenemos un el botadero de basura que se encuentra al ingreso de la ciudad tenemos que trabajar ese tema tenemos que tener una ciudad segura también y debemos de hacer el trabajo en el tema de de reforzar la seguridad en la ciudad el trabajo articulado con las con los con los diferentes comités vecinales que nos puedan apoyar el tema de 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 videovigilancia que debemos aplicar en Yurimaguas lamentablemente en este momento no tener el apoyo de la tecnología para justamente tener una ciudad segura debemos hacerlo de forma articulada y bueno tenemos que ir trabajando también de igual forma sin buscar ese equilibrio entre el desarrollo que tiene la ciudad de Yurimaguas con el desarrollo que necesitan tener cada uno de las poblaciones alrededor de la ciudad que necesitan crecer conjuntamente con con la ciudad y de forma ordenada y planificada porque justamente como te digo el trabajo tiene que ser un trabajo en equipo y por eso nuestro lema de campaña es juntos adelante porque visionamos trabajar junto a la población para ir cerrando brechas en el tema de necesidades que tienen cada una de estas poblaciones ¿no? Ahora en general Leonardo hay un tema importante usted habla de una ciudad ordenada planificada pero usted visita la zona monumental de Yurimaguas es un caos total el tránsito vehicular es realmente increíble donde hay prácticamente una especie de ¿cómo le puedo decir? donde hay una ciudad tomada prácticamente por los mototaxis ¿qué hay que hacer allí? ¿qué hacer para tener un plan de descentralización de justamente de que no solo se vaya directamente al mercado sino que haya otro mercado que descentralice justamente el comercio la vida de Yurimaguas eso significa darle mejor calidad de vida a la gente ¿tiene algún plan sobre ese tema ingeniero Leonardo Ingasales? Alberto mira justamente para esto necesitamos tener el plan el plan de desarrollo urbano actualizado y que sea con las herramientas necesarias para poderlo aplicar en la realidad y eso necesitamos trabajarlo de forma urgente el plan de desarrollo urbano desde el 2025 el próximo alcalde tiene que hacer la evaluación del plan de desarrollo urbano actual y reformularlo y actualizarlo justamente y allí por ejemplo Hugo Alberto necesitamos en la ciudad hacer un estudio vial no podemos tener vías en doble sentido en diferentes lugares necesitamos trabajar el tema de semáforización justamente para aliviar el tema del tránsito los semáforos tienen que servir para poner orden no para generar más congestión ni más caos el tema del mercado definitivamente es uno de los temas fundamentales es un proyecto que el gobierno regional se ha comprometido en ejecutar por ejemplo el tema del mercado no que tiene otro lugar entonces ese proyecto se tiene que trabajarlo se tiene que impulsarlo ojalá que se haga realidad este año sería lo ideal para justamente es uno de los puntos claves que necesita Yurimaguas sacar adelante pero hay otro tema también que no debemos descuidar es que cuánto ha crecido el mercado del vado y definitivamente allí también necesitamos hacer una inversión porque ese mercado está creciendo exponencialmente y debemos poner orden ahí debemos de justamente hacer una inversión en ese mercado para poder potenciar la capacidad que tiene y poder atender a Yurimaguas porque también Yurimaguas está creciendo de gran medida y los mercados como están constituidos actualmente no van a dar su capacidad y necesitamos hacer ese trabajo definitivamente es un punto central para buscar el orden en el tema del mercado bueno un tema importante que seguramente está en su agenda de trabajo tiene que ver con el tema del agua potable que usted ha estado también cuando era parlamentario apoyando que finalmente el gobierno incorpore a su presupuesto en su primer tramo del proyecto integral de agua potable en ese sentido usted también tiene una prioridad en el sentido que si este gobierno municipal no lo saca el suyo lo sacará en general Oingasal mira el tema el tema fundamental del proyecto de agua integral de Yurimaguas es justamente va se escucha muchos reclamos en diferentes zonas de la ciudad donde hemos estado visitando por ejemplo por el tema del asfaltado de calle hay que tener en mente que hay muchas zonas de Yurimaguas que están involucradas dentro de este proyecto del agua integral de Yurimaguas y que en el momento o no cuentan con el servicio con el desagüe o en todo caso tienen ya uno bastante antiguo que está incluido dentro de este proyecto integral de agua de Yurimaguas entonces allí hay muchas zonas donde no se puede hacer un inversor porque justamente están comprometidos con este proyecto y donde que va a haber trabajos en esas zonas entonces por eso es que hay zonas donde que se trabaja asfaltados y donde que están priorizando son zonas donde que no van a ser comprometidos por ejemplo en este proyecto por eso es importantísimo darle prioridad a este proyecto y este proyecto está dividido en tres etapas se ha sacado se ha logrado hacer que se puedan trabajar en tres etapas para poder tener un avance y poder lograr el financiamiento lo más pronto posible después de muchos años que era lo que se quiere definitivamente esperamos que con la voluntad política que pueda tener el gobierno hoy en día lo puedan sacar en este año se pueda hacer la primera etapa pero definitivamente no solo queda no solo tenemos el compromiso nosotros como Acción Popular o con nuestra candidatura de sacar adelante y dar prioridad a este proyecto porque no solo es una etapa son tres etapas y necesitamos trabajar de fuego urgente ahorita por ejemplo se están levantando las observaciones solo para la primera etapa no se han levantado las observaciones ni de la segunda ni de la tercera etapa entonces aún hay mucho trabajo por hacer en el tema de los proyectos de agua integral de Yurimaguas y nuestro compromiso con la población es trabajar justamente si sacan la primera etapa en muy buena hora y si no y si lo sacan vamos a trabajar la segunda y la tercera etapa y si no lo sacan vamos a trabajar para sacar adelante la primera justamente es nuestro compromiso y no solo eso sino que también hay zonas Hugo Alberto que no están comprometidas en este proyecto de agua integral de Yurimaguas y que necesitan y requieren urgentemente ya trabajar el perfil y ir avanzando el tema del expediente técnico de esas zonas donde no incluye este proyecto entonces allí haya un trabajo que hacer hay que hacer el trabajo articulado con la empresa prestadora de servicio de darse la primera etapa vamos a poder contar con una planta que pueda tener la capacidad de llegar a las demás zonas que no están involucradas en el proyecto y poder trabajar más adelante algún tipo de inversión allí entonces como te digo Hugo Alberto tenemos que trabajar junto a la población viendo esas necesidades urgentes que se tienen y trabajando de forma ordenada y planificada que es nuestro objetivo y que buscamos para el desarrollo de nuestra provincia no cree usted que es una tremenda irresponsabilidad de quienes están al frente de este proyecto integral de agua y desagua de Yurimaguas ¿cuántos años? más de 13 14 años y no hay nada en género y en gasales vea hace poco el alcalde estuvo en Lima y se reunió con una comisión que igual con el presidente de la república que no conoce seguramente cómo se maneja este proceso ha anunciado 150 millones para este proyecto ¿eso tiene algo de certeza o simplemente es algo para seguramente contentar a la gente de Yurimaguas que sí estará avanzando en este proceso? Bueno Gualberto he visto las publicaciones en las redes tengo entendido que luego de esa reunión también han habido reuniones técnicas que es lo más importante en esta etapa porque mire Gualberto todo proceso de gestión de gestión para poder sacar adelante proyectos de inversión en nuestra provincia en nuestra región debe cumplir dos etapas una etapa es la parte técnica la parte técnica es lo que tiene que sacar el resultado es tener un expediente técnico sin observaciones una conformidad del sector del ministerio y en este caso en especial del agua y desagüe integral debe tener una conformidad de la empresa prestadora de servicios porque finalmente es ella la que va a recibir la obra entonces hoy en día porque ha habido una serie de obras a nivel nacional de agua y desagüe por ejemplo uno de los casos en Yurimaguas es por ejemplo lo que ha ocurrido en 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 independencia por ejemplo que es un proyecto de agua y desagüe que no se ha entregado a la empresa prestadora de servicios porque nunca lo ha recibido entonces a raíz de esto es donde que ahora se exige que la empresa prestadora de servicios que dé una conformidad del proyecto y luego el ministerio obviamente también da su respectiva conformidad entonces en la primera etapa se necesita tener esta conformidad de todo saneado y luego viene la etapa política donde que justamente a través de voluntades políticas y que que han mostrado podamos tener la inversión porque es importante que pueda llegar la inversión para Alto Amazonas para Yurimaguas no descartamos eso pero también se va a exigir la parte la parte técnica porque ningún técnico ningún ningún este funcionario público va a firmar un documento de pase hoy en día dando conformidad a algo cuando no está al 100% saneado entonces porque hay responsabilidades que luego pueden caer por ellos entonces eso hay que tenerlo muy en presente entonces acá lo que se necesita es que este expediente y esté como quien dice oleado y sacramentado para justamente luego venga la parte política y se diga y se comprometan a sacar adelante mediante un decreto supremo esos recursos ¿no? Bueno lo que notamos ahí es figuritismo en realidad el género Leonardo Domín Gazales no veo a ningún técnico de Seda Loreto o de la OTAS acompañando al alcalde conversa con el presidente va él va este Omar Paiva que no tiene nada que ver no sabe nada de saneamiento en el tema de agua potable y en fin de alcantarilla vemos ahí otros más ¿qué pasa? ¿por qué no se acompaña con un equipo técnico para sostener el tipo de reuniones ingeniero por favor? Bueno es que depende del tipo de reunión a la cual han asistido ¿no? porque acá hay que ver si es una reunión protocolar como la que veo que ha sido es una reunión donde se va a conversar se plantea los problemas para que el funcionario público en este caso el presidente de la república conozca las necesidades que tiene Alto Amazonas y Urimabas y a través de ello lograr justamente que luego los técnicos puedan hacer el trabajo que venían realizando pero eso es un tema lo otro es las reuniones técnicas que se puedan dar donde que están presentes los ministros los viceministros los directores que son finalmente los pues tienen la parte de manejo técnico y que son los que van a dar finalmente la conformidad porque el presidente no da la conformidad claro todos quisiéramos que el proyecto se dé ya sea en el periodo del actual alcalde o del siguiente alcalde pero finalmente tiene que darse ¿qué falta en género usted que ha estado de cerca en este proceso también para que finalmente se dé la primera etapa porque usted dice que ni siquiera se ha terminado de la etapa segunda todavía el expediente técnico y menos de la tercera ¿qué pasa allí por favor? bueno lo que ha ocurrido Hugo Alberto es que este este proyecto viene de varias gestiones y inicialmente se había planteado de una de una forma por ejemplo uno de los mayores mayores temas que han generado retraso por ejemplo es que inicialmente se ha planteado se ha sacado la se ha hecho la la información inicial de que la captación va a ser en el sector de la ramada por ejemplo luego vino otra gestión y modificó eso y se planteó que la captación se mantenga donde se ha realizado donde está trabajando ahora ahora la planta de Ceda Loreto ¿no? entonces se había planteado ahí se hizo todo el expediente se sacó desde ahí y cuando se presenta lo que observan es justamente te dicen mira tú me dices que tienes tú la conformidad inicial de que vas a realizar el proyecto en el sector de la ramada pero ahora me estás cambiando al sector de la boca eso técnicamente tienes que iniciarlo de cero entonces lo que se hizo fue replantear nuevamente a la ramada se regresó y poder cumplir como inicialmente estaba el proyecto entonces esto ha generado pues una una demora y lamentablemente de un proyecto tan grande hacer esos tipos de cambios pues generan tiempo y sobre todo han generado también costo porque son varias constructoras ya las que han pasado por este proyecto ¿no? Vea ahora estamos hablando de un plan inmediato en un futuro gobierno suyo el próximo año vea las calles de Yurimás están totalmente destrozadas hay una planta de asfalto no sé si está operativa no hay maquinaria pesada ¿qué plan tiene usted en manos para enfrentar este gran problema ingeniero Inga Sales en función de la necesidad de darle mejores vías urbanas a Yurimahuas? Sobre las calles tenemos un sinnúmero de asentamientos humanos hoy en día que tienen la dificultad grande de mejoramiento de sus vías allí definitivamente la municipalidad provincial hace muchos años no cuenta con un pool de maquinarias hace muchos años se ha tenido un importante pool de maquinarias que ha permitido aperturar vías como la por ejemplo la del Chanús la misma de Menichis que se ha trabajado el mejoramiento en el sector del Alto Vallada por Buena Chirapas todo ese sector se ha trabajado y las calles que también requieren maquinarias acá lo que se necesita es tener un pool de maquinarias y por eso justamente dentro del plan que tenemos está la adquisición de un pool de maquinarias para poder dar sostenibilidad al mejoramiento de vías dentro de la ciudad así como también el mejoramiento de vías en el sector de las de las trochas carrozables que vamos teniendo y que cada vez se van incrementando en mayor número entonces aquí es justamente una de las de la importancia que debemos buscar es ya pensar en el asfaltado de Hugo Alberto de las vías que van a los distritos porque tenemos aperturado alrededor de cerca de mil kilómetros en toda la provincia de las amazonas y entonces y dar mantenimiento a esa cantidad de kilómetros necesita un importante número de horas máquina para trabajar ello entonces y si la municipalidad no cuenta con un pool de maquinarias pues no va a poder atender a la ciudad en el mejoramiento de las vías y también a las comunidades en el tema de las trochas carrozables entonces por eso es importante tener este pool de maquinarias desde la municipalidad porque ya lo hemos tenido como municipalidad que ha tenido un pool de maquinarias entonces es importante retornar a ello no tener que la propia municipalidad tenga una capacidad cooperativa en el tema de maquinarias y poder solucionar con diligencia los pedidos de mejoramiento que se requiere en los barrios y asentamientos humanos de nuestra ciudad entonces debemos trabajar en ello debemos hacer un trabajo articulado por eso te decía que necesitamos tener también la participación de las municipalidades distritales para que con el concomún provincial también tener un pool de maquinarias que atiendan a las vías hacia los distritos y poder tener en condiciones mínimamente de transitabilidad estas vías entonces necesitamos trabajarlo en tiempos de tecnología tiene algún plan en género leonardo ingasales de hacer más moderno el municipio en las atenciones en el servicio que brinda esta institución tomando en cuenta que es un local anquilosado viejo verdad para que le dé una nueva motivación a Yurimaguas una ciudad moderna necesita un municipio más moderno que plan tiene usted para darle mayor capacidad tecnológica a la instancia municipal ingeniero ingasales definitivamente Hugo Alberto allí tenemos una municipalidad que ya tiene muchos años el tema del local municipal está ya bastante aparte de bastante de bastante viejo también bastante inseguro y necesitamos hacer un trabajo allí debemos de plantearnos una alternativa que lo estamos evaluando para la construcción del nuevo paracio municipal y definitivamente allí lo que tenemos que tener en el centro de la ciudad es tener un centro cultural que se tiene que convertir en el actual municipio poder tener allí también una sala de museo un auditorio tener la biblioteca municipal allí articulada entonces debe ser un gran centro cultural lo que ahora es la municipalidad y la municipalidad debe salir a otro espacio para poder tener todas sus oficinas de forma articulada porque también no podemos seguir teniendo y cada vez sembra más la municipalidad que va a diferentes lugares ese tema tiene que ya también darse prioridad y poder trabajar en un solo lugar toda la municipalidad que debería de ser el objetivo entonces ese trabajo también se tiene que hacer está comprendido dentro de nuestro plan de gobierno que buscamos es justamente el tema institucional porque debemos dar un buen servicio al ciudadano debemos trabajar con la tecnología actual de que el ciudadano pueda tener las facilidades de tener servicios a distancia y también el tema de la presencialidad hacerlo de forma ordenada y poder imagínate que vas a dejar un documento en mesa de partes te tienes que ir al local central y luego para que vayas a ver algún documento en otra oficina tienes que ir y también ya te genera un costo a ese hombre del campo que viene a hacer gestiones en el municipio y lo tienes andando en diferentes lugares entonces allí debemos también centralizar el tema de la actividad de la municipalidad y como te dije la tecnología hoy en día con el apoyo justamente de todas las herramientas que permitan dar un mejor servicio al ciudadano y en ese trabajo debemos de hacerlo de forma articulada bueno yo recuerdo hace ya un poco más del año 97 retorné a mi tierra vea estuve en Lima recuerdo con un amigo en Miraflores estoy hablando hace muchos años y el municipio de Miraflores era una universidad moderna una universidad moderna recuerdo en esa época ya se sacaba partida de nacimiento se pagaba en una casilla y luego inmediatamente te daba un ticket y te daba un código para iniciar el proceso para que la partida de nacimiento la duplicada saliera inmediatamente a través de una máquina igualmente se pagaba para el título de propiedad que quería igualmente también salía inmediatamente una constancia esa tecnología ¿está posible trabajarla aquí o no se puede hacer el ingeniero Ovingas Sales? Hugo Alberto hoy en día es posible hacer muchas cosas con la tecnología lo que nos falta es plantearnos y por eso va el tema de buscar de tener una ciudad ordenada no solo en el tema en el tema físico sino también en el tema digital en el tema informático debemos tener una ciudad que tenga servicios de calidad y creo que en ese trabajo con apoyo de la tecnología lo podamos hacer debemos poder hacer pasantías con algunas universidades que han tenido éxito aquí hay que ser hay que ser claros Hugo Alberto que no vamos a destruir la pólvora ya muchas cosas están hechas muchas municipalidades son eficientes dando servicios a sus ciudadanos y nosotros pues debemos de imitar ello y debemos de trabajar en ese en ese sentido no hay localidades en el Perú que lo están haciendo y debemos a eso en la cultura en la cultura en la cultura en la cultura y podamos terminar y ya para terminar el género y gasales el día sábado usted presentó a sus candidatos a los distritos que coméntanos por favor quienes acompañan en esta aventura política a leonardo y gasales para ganar las elecciones de octubre justamente en esta provincia si si Alberto mira tenemos en teniente César López a nuestro coleccionario Narciso Reategui tenemos ya en Santa Cruz a Celso Banzi tenemos en en Lagunas a Fossett Meléndez tenemos en Balsapuerto a Cádiz Caballero y tenemos en Jeberos dos coleccionarios que el 15 de mayo se va a definir uno de ellos la candidatura está Cristian Guerrero con Hacker y Pushima que definen ellos el 15 de mayo ya uno de los dos va a ser el candidato que va a representar a Acción Popular entonces estamos con los cinco distritos teniendo los candidatos y creo que son alternativa para ser gobierno distrital allí en sus distritos ¿no? Bueno para terminar en género Acción Popular no va a presentar candidatos a la región Loreto Sí no se ha podido inscribir la lista regional y como te digo en esta oportunidad la lista va cerrada y bloqueada lo que implica que vaya con gobernador vicegobernador y cada una de las consejerías y esto implica que Acción Popular pues no pueda tener candidato al gobierno regional ni tampoco a las consejerías ¿no? Al no tener una cabeza visible y Acción Popular a la región el partido dará libertad a sus militantes para que voten por cualquier candidato regional De no tener el candidato regional definitivamente que sí porque no podemos pues impedir ello Ingeniero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana deseamos todo el éxito del mundo ya usted está ya caminando en este proceso para ser ya el candidato oficial de Acción Popular eso se va a graficar seguramente en mayo pero ya usted está caminando hace mucho tiempo caminando visitando comunidades para lograr finalmente concentrar la mayor cantidad de gente para que usted pueda ganar estas elecciones municipales así subo Alberto vamos caminando vamos visitando las comunidades conociendo las dificultades las problemáticas y las potenciabilidades que tiene cada una de ellas para poder trabajar de forma articulada y junto a esa población que tiene esperanzas de salir adelante vamos haciendo un trabajo en conjunto esta candidatura como te repito tiene los brazos abiertos de recibir a todos los militantes simpatizantes que se sumen estamos para trabajar juntos y lograr el objetivo que es ganar las próximas elecciones municipales y estamos encaminados en ello un minutito por favor un minutito nada más ¿cómo se siente su papá Leonardo Inga Vásquez que fue una vez alcalde de Lagunas tres veces alcalde de Yurimaguas una vez congresista de la República un hombre de mucho peso político y además su mamá también que apoyó también justamente a su padre para ser alcalde en varias oportunidades ¿cómo se siente la familia por favor? con el respaldo de ellos digo la familia es una pista fundamental para el trabajo en la campaña y bueno tengo el respaldo de ellos el apoyo y bueno también los consejos que siempre no faltan estamos como te digo trabajando esta candidatura caminando y bueno siempre los consejos de donde venga son bienvenidos gracias ingeniero muy buenos días no gracias a ti o Alberto muy buenos días un saludo señor bueno este vamos a hacer una